Oye, y acabamos la rumba otra vez Nunca pensé enamorarme de ti Mi niña linda y mi niña bonita Estoy loquito, loquito por ti Mi niña linda y mi niña bonita Es que tú me gustas, baby, tú me encantas Es que tú me gustas, baby, tú me encantas Cada vez que yo te veo, mi niña Si supieras lo vale y te siento Y te digo en esta canción Todo lo que baby por ti siento Es que tú me gustas, baby, tú me encantas Es que tú me gustas, baby, tú me encantas Es un capullo, en el llambi DJ Anderson a ñapa, en el cuarto Vamos rompiendo manito, suena Baby, yo me enamoré de ti, como te explico Tú eres mi todo, aquí cantando te digo Yo quiero saber si tú quieres vivir conmigo Yo me llamaré, baby, mientras yo estoy vivo Yo quiero decírtelo mucho, a ti te quiero Tú eres mi vida, nena, sin ti yo me muero Voy a demostrarte que mi amor es verdadero Voy a demostrarte que mi amor es verdadero Es que tú me gustas Es que tú me gustas, baby, tú me encantas Es que tú me gustas, baby, tú me encantas Baby, tú me encantas Baby, tú me encantas Es que tú me gustas Me encanta, me encanta, me encanta Baby, tú me encantas Baby, tú me encantas Baby, tú me encantas Gracias por ver el video